Música Amigas y amigos, hoy nos encontramos desde la zona arqueológica de Cantona con nuestro amigo Guadalupe Vázquez, una persona destacada y conocedora de esta zona que es una riqueza arqueológica de nuestro municipio y que todos debemos conocer. Bueno, pues mi nombre es Guadalupe Vázquez Gómez, soy originario de la cabecera municipal de Tepeyahualco. Tepeyahualco se localiza en la parte central norte del estado de Puebla y bueno, pues por ahorita tengo el cargo de comisariado ejidal del mismo nombre, ejido Tepeyahualco y tuve el privilegio de haber participado en los trabajos de exploración y restauración, obviamente a nivel obrero, asesorado por el profesor Ángel García Cuc y su equipo de colaboradores que fue un grupo de arqueólogos que vinieron de inicio a hacer los trabajos de esta tan importante zona arqueológica que se localiza en un mal país que es producto de un derrame basáltico, producto de una erupción volcánica, de unos géiser que se encuentran al noreste del sitio de Cantona de ahí emana todo este derrame basáltico y bueno, de acuerdo a estudios geológicos aproximadamente hace 20 mil años se da esta erupción volcánica a donde se localiza Cantona. Bueno, de Cantona se lleva restaurado y habilitado alrededor del 2% y bueno, con el 2% es todavía indeterminable la cultura, sin embargo, los restos materiales que salieron en las excavaciones de esta zona arqueológica desde las primeras temporadas hasta la fecha, en base a la cantidad de cerámica que ha sido encontrada en estas excavaciones, bueno, se sabe de las diferentes culturas o de las posibles diferentes influencias de las diferentes culturas, tanto de la costa del Golfo como del Valle de México, del área Totonacapan al Valle de Tehuacán. Pues consideramos que este lugar fue un punto estratégico para el comercio, comercializar productos. Obviamente, el momento de ocupación también todavía no lo definimos, aunque los elementos culturales de los que les comento nos indican que hay ocupaciones del preclásico, 200, 300 años antes de Cristo, el clásico, el epiclásico que llaman, que es la transición del clásico al posclásico. En pocas palabras, el 1000, 1200 empieza su decadencia de Cantona. Bueno, creo que de acuerdo a la hipótesis que manejaba o maneja el profesor García Cuc, para el 1050 empieza en abandono Cantona, seguro que para el 1100 en completo abandono Cantona. A la primera persona que se le alude como el descubridor de Cantona es a un señor de origen francés, el señor Henri de Souchour. Esta fuente de información se encuentra en la Sociedad de Geólogos en París, Francia, y bueno, se le considera como su descubridor porque fue la primera persona que publicó, fue la primera persona que escribió algo sobre Cantona. Sin embargo, en la región, digamos que a nivel municipal, se manejan dos versiones sobre el nombre, que es la de Cantona, que es la versión oficial a la que maneja el INE, y la de Caltonac. Caltonac suena un poquito más, decía el profesor García Cuc, suena un poquito más romántico, es probable que sea Caltonac, pero son dos palabras fusionadas en agua, que quiere decir cal y casa y tonal y sol, es probable que sea la casa del sol. Pero para el INE, todo lo que se diga, se publique, se difunda, se dé a conocer, se tiene que sustentar con algunos estudios, con pruebas contundentes, con evidencias. Hasta en aquel entonces, cuando publicó este señor, Henri de Souchour, este lugar, cuando describió este lugar, lo describió con ese nombre. Él se apoyó con algunas gentes de aquí de la región, con lugareños, menciona en ese artículo un cura, un sacerdote de Tepeyohualco, y él pregunta a los lugareños, de la gente que vive por acá cerca de Cantona en aquel entonces, y les pregunta con qué nombre conocen a este lugar. Y todos comentan, todos coinciden que es la ciudad del Cantón o Cantona. Cantona, para empezar, es un lugar totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a vestigios arqueológicos. Es diferente porque se encuentra sobre un derrame basáltico, y eso ya es una fortaleza. Cantona tiene, hasta el momento descubiertos 27 juegos de pelota, que eso en ninguna otra zona arqueológica los tiene. Calzadas, muchas calles también. Se nota claramente la urbanización. Por eso todo mundo dice que Cantona es la zona arqueológica más urbanizada que se conoce del México antiguo, del México perspánico. Porque si algo tiene Cantona es que se comunica por calles. Calles que van desde 10 metros, que son como pasillos, hasta 3 kilómetros, que son avenidas principales, y de ahí emanan, de ahí dependen otras calles secundarias, que comunican tanto en la parte urbana como en la parte central, cívico, religiosa de Cantona. Las pirámides en las que nos hemos enfocado a los trabajos de exploración y restauración, normalmente han sido pirámides que encabezan una línea arquitectónica. En Cantona el profesor dice que hay juegos de pelota tipo Cantona. ¿Por qué tipo Cantona? Porque es, digamos que el estilo arquitectónico es único. Es decir, se conforma esa alineación a la que me refiero, y casi de los últimos, digamos dentro del apogeo de Cantona, de los últimos usados dentro del mismo apogeo, están orientados nor, perdón, oriente poniente. Tal es el caso del juego de pelota más grande de Cantona, que es el juego de pelota 7. La pirámide encabeza esa alineación a la que me estoy refiriendo. Y por el lado opuesto de la pirámide, la cancha, el juego de pelota. Y entre la pirámide y la cancha, existen dos plazas ceremoniales. Entonces, ese es todo un conjunto. De esta manera se repiten, me parece ser que son 12 juegos de pelota, los que se repiten con este estilo arquitectónico. En otros sitios arqueológicos, tal es el caso del Tajín, tal es el caso de Chichen Itza, tal es el caso de Xochicalco, los juegos de pelota solamente están integrados a algún centro ceremonial. En el caso de Cantona no, porque en el caso de Cantona, al menos 12 de los conocidos de los 27, tienen este estilo arquitectónico muy único, muy particular, muy propio de Cantona. En ningún otro sitio arqueológico existe esta alineación arquitectónica. Cantona es quizás la mayor ciudad arqueológica amurallada encontrada en México. La complejidad arquitectónica y urbanismo la hacen especial y única. Una gran maravilla de nuestro municipio que no puedes dejar de visitar. ¡Gracias! ¡Gracias!